Yo creo que va a ser un viaje que lo necesitamos, darse cuenta de la relevancia que tenemos. Piqué estaría valorando irse a Miami con sus hijos si Shakira finalmente se los llevara. Nuevamente la separación de Shakira con Gerard Piqué está dando de qué hablar. Y en esta oportunidad todo apunta a que aparentemente la cantante colombiana podrá salirse con la suya de irse a vivir con sus hijos a la ciudad de Miami. Y es que recientemente ha salido a relucir una información que aparentemente asegura que el defensor del Barcelona podría entonces terminar firmándole la autorización a Shakira para que se lleve a sus hijos hacia los Estados Unidos. Recordemos entonces que a raíz de la separación de Shakira y Piqué se ha mencionado entonces que la cantante barranquillera quiere mudarse a los Estados Unidos para estar cerca de sus proyectos profesionales y además así alejarse de esa ciudad que tanto pesar le causó en su corazón. Pues justamente según lo que se comentaba lo único que mantenía a la cantante colombiana en Barcelona era precisamente la relación que ella tenía con Gerard Piqué. Y ahora que busca estar cerca de sus proyectos profesionales su casa en la ciudad de Miami sería la mejor opción. Pero el único inconveniente que existía hasta ahora era justamente que Gerard Piqué no quería permitir que la colombiana se llevara a sus hijos lejos de él. Y es que poniéndonos en los zapatos de Gerard Piqué el hecho de que la colombiana se llevara a sus hijos a Miami haría que el contacto entre el futbolista y sus hijos fuese casi imposible. Razón por la cual entonces siempre su intención era que los niños se mantuviesen en Barcelona incluso si de alguna forma tenía que forzar a la colombiana a mantenerse viviendo allí. No obstante, ahora aseguran entonces que existe una nueva posibilidad para que la cantante colombiana pueda salirse con la suya y viajar hacia los Estados Unidos con sus hijos. Y es que justamente la defensa legal de la barranquillera le estuvo presentando un documento a Gerard Piqué en el que asegura entonces que los niños que ambos tienen en común se encuentran viviendo una difícil situación en estos momentos justamente por el cerco mediático que tiene la prensa en contra de ellos. Pues no es un secreto para nadie que los paparazzis están haciendo todo lo posible por obtener la información de las verdaderas razones por las cuales Gerard Piqué y Shakira terminaron su relación. Fue entonces a través de este documento donde Shakira le expuso a Gerard Piqué que los paparazzis no abandonan la puerta de su casa e incluso también se encuentran en el hospital donde justamente se encuentra su padre hospitalizado. Por lo que justamente a la famosa cantante colombiana la prensa española la sigue a donde quiera que va. Y esto evidentemente ha afectado mentalmente a los niños quien además de estar lidiando con la difícil situación de que sus padres ya no estén juntos sino también por el hecho de que la prensa sigue presionando y presionando a sus padres aunque ellos estén presentes para lograr tener información de esta ruptura sin importarle lo que esto pueda afectarle a los niños. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.